Se dice Don Beto, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Hugo, pues aquí mira bendice Dios, regresando de trabajo y aquí te tengo algo para que me reafilo por favor Muy bien, me parece bien pues, de entrada pues le traje unas navajas, este, aquí, para que las cheque Aquí las estoy viendo, y aprovechando que estoy aquí, pues quisiera este que me ayudara a más o menos explicar a la gente Ay cabrón, vas a ser igual de enfadoso que he visto, ¿cuál es la diferencia entre la navaja pro y la navaja normal? Porque de repente mucha gente me comenta que la navaja pro, pues ya ve que cuando la sacamos aquí con usted, estaba pulida por los cuatro lados Y realmente no se siente un filo tan agarroso como la normal, entonces quisiera que me ayudara a explicar cuáles son las diferencias y por qué a usted le gusta de esa manera Muy bien, mira, hemos estado trabajando mucho con el fieltro, con la pulida de los cuatro lados Porque yo he notado que el corte es un poquito más resbaloso Más resbaloso, siento que si a un gallo le vas a hacer una herida de cuatro centímetros con un pino agarroso normal, de piedra Sin tanto pulirla, se atora un poquito más Muy bien Y en cambio, el que está pulido por los cuatro lados, como que resbala más, como que no da a que se atore Que salga Entonces yo creo que el hecho de estar pulido por los cuatro lados, da esa sensación que siente como resbaloso Más resbaloso, exactamente, tú le sientes que resbala más y por consiguiente, pues hay más facilidad para que corte Claro, que cuando va cortando el gallo, cuando no va cortando, pues qué le vamos a hacer Le echamos la culpa a la pastoreada, le echamos la culpa a la navaja, le echamos la culpa al soldador Y en realidad es el gallo el que no va a cortar ese día Y también otro punto, usted qué opina de las puntas más anchas Porque es un tema que a veces la gente, pues tiene la duda, que cree que una punta más ancha La usa para que no falle Aquí voy a decir algo de lo que yo he podido checar a lo largo del tiempo que tengo soltando Una punta ancha te da mucha confianza porque sientes que no te vas a hallar Pero pues es más difícil su penetración, lógico, pues es más ancha En cambio, una punta alargada, como la que yo siempre te he dicho A mí es la punta que quede bien delgadita, bien delgadita, bien alargada Esa su penetración es bien fácil Y si llega a fallar por lo mismo delgada Tienes la facilidad de pedir el cambio En cuanto hay chance de levantarse, lo traigo en abajo y te van a dar el cambio Así sean los tres minutos o todavía no sean, te van a dar el cambio Entonces tú le pones cambio o le pones navaja nueva fresca a tu gallo Y ya traes otra navaja entera, igual de brava con la punta Porque esta no te va a fallar Pero siento que es más sordona para entrar Esa la siento que no hace tanto daño Entonces para el momento que usted ya pide el cambio es porque ya lleva la pelada una aventajada Pues sí, porque por algo falló Por algo falló, solamente que le pegue al suelo o que esté pegando al gallo Y entonces sí puede fallar por eso, pero de todos modos Tiene pura ventaja de pedir un cambio y otra navaja fresca otra vez De hecho pues para que vean que no es mentira Esta navaja, la VIP, pues está basada en el trabajo que hemos hecho aquí con Don Beto Realmente pues es el que me ha ayudado a mejorar Y ha usado las orejas bien machín Pero tan terco Bueno, Víctor es el terco Aquí Hugo, Hugo es una cacha Víctor es muy terco Buscar la manera pues Sambugarín Que sea lo más funcional Y de hecho pues la idea es esto O sea que la gente más o menos sepa que usted Que es el profesional en esto Cuáles son las diferencias entre una navaja y la otra Realmente el acero, el temple, es lo mismo Lo único que sí cambia es la lija En estos años es una lija poquito más fina Que en la navaja tradicional No quiere decir que sea mala Simplemente la navaja tradicional es un rayado poquito más grueso y más agarroso Entonces pues basado en todas las pruebas que hemos hecho Pues Don Beto yo a la conclusión Que le gustan de esta manera Sí, porque este tipo que tú dices tú más grueso y más agarroso Pues puedes ir, te lo pruebas por todos lados y corta perfectamente Pero pues es por decirte como más comercial Porque ese es cierto que va a fallar más Te va a voltear más rápido La punta, está muy ancha, muy gruesa A mí no me gusta A mí no me gusta, a mí me gusta la punta más alargada De hecho de esas, yo sé Por aquí debe haber unas Unas que vas a ver cómo está la punta Y pues no, no es que ver Totalmente entera Y está entera Y es una punta de atiro delgadita Y van a decirte ¿Sabes qué? Falla No, pues falla Fíjese que días pasados tú ves que Pues no fue como un Fue más bien una idea con un cliente Que le mandamos una de estas Llegando con él la cara Y me dice Oye, ¿sabes qué? Es que no traigo La siento muy resbalosa Entonces, ¿sabe qué? Cálela Después de que la cale Me dice Si no le gusta Me la regrese Y con todo gusto Se la cambio La usó Fue el miércoles cuando me dijo La usó el sábado Al domingo Ya me estaba hablando Porque había otra docena Igual Igual Entonces, este Yo siento que la punta La navaja más gruesa Se le va más rápido el filo A comparación de la que está más fina Pues Puede ser que sí Puede ser que no La verdad es que yo no me gusta Una navaja gruesa Antes de que la veo Ya no me gustó Ya no me gustó Porque ya no le veo la ventaja De fácil penetración Muy bien Y el corte El corte me gusta mucho con esa Y nada más está uno A las vivas Puede que En cuanto haya modo de levantarse A probar tu navaja Y está buena Seguir peleando Y si no No, 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 el cambio Sí, porque hay mucha gente Que de repente Tiene como que La desconfianza Es que antes Mira, te voy a decir una cosa Antes Antes es que Bueno, cuando Arnoldo empezó a poner El nuevo reglamento Que de 10 minutos Para un cambio Pues tenés que dejar Un cambio Y peleado Si traía navaja No traía navaja Lo tenés que dejar Hasta los 10 minutos Después lo requería De las 5 Después siguió haciendo mucho Lo recorrieron a 3 Y después Ya hora a la hora Que quieras Puedes hacer el cambio Mientras te dañaba Tu navaja Te puedes hacer el cambio Entonces ya no hay necesidad De traer una navaja Anchota Para que no te falle Porque el cambio Ya lo puedes hacer Se quedaron con la idea De antes Pero con la idea De antes Que no falle Que no falle Pero si no va a fallar Una navaja muy ancha Pero ya Cuando la quites Pruébala Yo creo que ya no va a traer Mi punta No va a traer El filo golpeado Ya no vas a traer Navaja Nada más Que cuando la punta Está brava De hecho yo creo Que todavía La idea Que mucha gente Tiene ahora Que cree que Una navaja muy ancha Con la leche De estar muy ancha Tener más cuerpo No va a fallar No va a fallar Se falle Yo creo que Esa fue una de las cosas De las tantas cosas Que aprendí usted Que me dijo Una navaja Entre más estilizada esté Más delgada Hay más chanza Porque depende Más rápido Y sin tanto esfuerzo Sin tanto esfuerzo Con lo que más fácil De la gruesa Da más trabajo Para estar perforando Entonces tiene más Tiene más Más resistencia A la hora de estar entrando Y eso le puede fallar más Al menos yo así veo las cosas Pero pues cada quien Piensa diferente Y otra de las cosas La verdad es que Pues cualquiera De estas navajas Más que nada La VIP Pues está basada Nada más Con ideas de nosotros O sea yo siempre vengo Y estoy aquí Con Don Beto Diciendo que me eche la mano Oye a Cali Como la ve Aquí lo tengo Que hace diario El famoso Igual que Vica Y es algo que Pues él lo hace Con pruebas Nada más No de vista O sea lo hace con pruebas Y para poderme decir Que le está funcionando Antes las tiene que calar Si no me dice Están muy buenas Pero cupo calarlas primero Si cupo ahí está Y ahí están Ahorita estamos checando Todas las navajas Que se usaron Todas las que usaron Esta semana Las estamos calando Las estamos checando Qué fue lo que pasó Qué se dañó Por qué el filo Se volteó Por qué esto Y estamos viendo Todos los detalles Estas son de una manera Estas son de otra Y estas son de otra Y vemos tal funciona mejor Y la que está funcionando mejor Pues ahí nos pegamos Ahí nos pegamos Y ahorita el resultado Es esta Este es el resultado De todo Nos que le hemos dado Vuelta a las cosas Y vamos a terminar De nada Porque pues esto así es Hoy funcionan las cosas Hoy no nos van a funcionar otros Pero bueno Ahí estamos a la vanguardia Echándole ganas Pues igualmente Este cualquier cosa Estamos a la orden De navajas bugarín Este Igual cualquier duda Que tengan Pues pueden este Hablarnos y Y pueden este Pedir como hablar Personalmente Con ya sea conmigo Para más o menos Buscar la manera Que es lo que ocupen Y cualquier duda Que tengan Pues don Beto ¿Puedo decir algo? Si se nos hagan bugarín Bueno pues yo pienso Que este Que si alguien Quiere calar La navaja A mi modo A mi gusto A mi forma De usarlas Y nada más Que le diga Que Hugo Hugo se las arregle Y Y por último La verdad es que Que para llegar A este punto Si está complicado Porque don Beto Es una persona Exigente 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 Pero yo creo que Parte de lo exigente Es este Pues la experiencia Que él tiene Y no va a usar Cualquier cosa Que no le vaya a funcionar No por exactamente Traérselas yo Y si no le funciona Yo estoy seguro Que no lo va a usar Entonces pues Realmente la confianza No pero confiérselo Que ya Que tenemos Unos 7 años Si más o menos 7 años Buscando a la madre Quitando Quitando Cosas Poniendo cosas Y Y ahí vamos Ahí vamos Yo pienso que en unos 10 años Ya nos enseñamos Pues don Beto Se lo agradezco mucho No Y cualquier cosa Este Aquí estamos Estoy a la orden Igual Estamos a la orden Hugo Gracias Muchas gracias